Calle Teguragua, y 11 de noviembre, en este populoso barrio, donde técnicos del Cano Machala están cooperando con TV Oro Guaquillas para llevar a efecto el repetivo cambio de cable, únicamente con el propósito de llevar una entrega con mayor calidad, complementado por la calidez de quienes constituyen TV Oro Canal 2 Señor por Cable. Ustedes vienen de Machala a cooperar con TV Oro Guaquillas, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿cuál es el propósito de ese cambio de cable? Cambiar y mejorar la señal y llegar ahora con lo que es la modalidad JIPON e internet y televisión en HDI. ¿En un solo servicio? En un solo servicio. Un solo servicio, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál sería el incremento de costos o algo por el estilo? Ahí ya tendría que ya en oficina, ya eso le dan. Nosotros nos encargamos solo lo que es el departamento técnico en RENOMO. ¿Esto se está dando en Machala también? Claro. ¿También? Ahora en Guaquillas. Ahora en Guaquillas. ¿Y de qué beneficios más puede gozar el televidente? De los beneficios de mejor calidad en lo que es la televisión y probar lo que es el internet por aquí en Guaquillas, que es lo primero. Es lo primero. A esta hora de la mañana la Policía Nacional también hace su paso por esta zona, como es habitual, su labor, su responsabilidad. Lo cierto es que para nosotros nos alegra enormemente saber que el cambio de cable es con el único propósito de llevar a efecto una mejor imagen, servicios de internet, entre otros beneficios para el usuario en la frontera. Por favor, ¿este cambio de cableado es solamente para un sector o comprende más? Todo Guaquillas. Para todo el sector que es todo el caldón Guaquillas sería, ¿no? No es solamente para un sector. No, para todos. Mejor el servicio, pero para todos. Para todos sería. Muy amable, Elvis. Para todos. En esto tiene que ver mucho el aspecto gerencial y queremos agradecer de manera muy especial al señor José Blasio Espinoza, en calidad de gerente general de TV Oro, por preocuparse y brindar un producto con mayor calidad y calidez a Guaquillas en materia de señal por cable, desde el barrio primero de mayo.